El reclamo de nosotros es lo que venimos aquí desde muy años ya, sufriendo es en calidad de maestro. Siempre cuando va la supervisión nos habla diciendo que necesitamos la calidad educativa. Pero ¿cómo se va a cumplir la calidad educativa cuando ellos no están cumpliendo? Y cumpliendo con sus docentes de que cada alumno o cada sexo debe tener ya cada uno sus maestros que corresponden. Porque si bien es cierto se sabe que la carga que debe ser desde 20 a 25 alumnos cada maestro, sin embargo aquí se ve en la comunidad de Fray Martín, se ve de 50 a 60 alumnos con un maestro, un docente. ¿Cuántos maestros hace falta en Fray Martín y qué grados están sin maestros? Bueno, en la comunidad de Fray Martín está faltando tres maestros. Dos en nivel primaria y uno en nivel secundario. Estamos pidiendo reclamar lo que nos faltan tres maestros en la institución educativa más ocupada. ¿Y qué responde la UGELA cuando ustedes solicitan a maestros? Bueno, la semana pasada, el día jueves, se fueron a una comisión de la UGELA, donde ellos nos habían aceptado para el día de hoy, lunes, siete que nos vieran dando el resultado de los tres docentes que nos faltan en la institución. Pero ojalá que hoy día se cumpla esto, este compromiso que han hecho ellos en la comunidad. Entonces, de esa manera venimos ya a la comisión con todos los padres y familias. Ahí están mis padres y familias que están acá todos, estamos juntos. Y necesitamos pues esa necesidad, ojalá que ellos cumplan. Porque si ellos no cumplen esto, vamos a venir con toda la comunidad y hacer una fuerza y una protesta. Así como lo que está haciendo con el profesor Pecuario. Claro, así como están haciendo aquí los hermanos. ¿Cuántos alumnos se totalan en Fray Martín? Estamos contando con 300 alumnos en tres niveles. ¿Padres de familia cuántos son? Padres de familia somos 95. ¿Están dispuestos a venir a Yurimao si es que no los atienden? Claro, todito vamos a ponernos de acuerdo porque también nos hemos firmado un compromiso nosotros. Un padre de familia que no cumple de venir a esta protesta. Se está sumando, o sea, se hace una multa de 50 nuevos sobres. Y así que nosotros como padre de familia tenemos que cumplir este débil. Porque es una necesidad de nosotros. Porque si nosotros no hacemos este tipo de reclamos, todas las veces la educación va a seguir bajo. Y de esa manera porque muchas veces se ha visto la educación y cada vez va yendo. En vez de ir más adelante, va a atrasarnos. Claro, cuata de maestro. Eso es lo que más bien quería, amigos periodistas, agradecerles. Y cualquier rato vamos a estar nosotros entrevistando. Cualquier rato y voy a seguir trabajando con la necesidad que tiene la institución.